DJ Lore, goma Dime si tú estás puesta pa' mí Que a los enemigos míos Llego a la disco vestido de Jordana Y en la vivi se me pega con un request Las toco junto en ahí una Air Force One Me rapera como yo y le gusta bailar Ella sabe si la beso lo que puede pasar El panticito se le moja y eso no es normal Después de la disco nos vamos a push Calladito que ninguno se puede enter Me encantó, me como cuando la conocí Me ha ido cuando la paré Esa noche solo de familia Me encantó, me como cuando la conocí Me ha ido cuando la paré Esa noche solo de familia Me encanta el oído, la beso en el cuello Le apretó la nalga, le jaló el cabello Es una chimbita que vive en el rayo Y en ese cuerpito yo dejé mi sello Tenía muchos días sin verte Y hoy que te tengo de frente No voy a perder la oportunidad Llego a la disco vestido de Jordana Y en la vivi se me pega con un request Es un plástico, junto en A y una C-Force One Es rapera como yo y le gusta bailar Ella sabe si la beso lo que puede pasar El panticito se le moja y eso no es normal Después de la disco nos vamos a push Calladito que ninguno se puede enter Me encantó, me como cuando la conocí Me ha ido cuando la paré Esa noche solo eres pa' mí Tentándome como cuando la conocí Me baila contra la paré Esa noche solo eres pa' mí Me lo coque Esa baby Esa es la sensación del bloque Dímelo Juanca Pero los que me tiraron Nos dejamos en la banca Siempre original y gangsta Dímelo eso Cualquier pincel Amor fürnimiento You know what I'm saying Es el cantante del ghetto, mi amor Llego a la disco vestido de Jordan Y un lobby se me pega con un rico splash Conjunto en A y una serposa Una rapera como Joey le gusta bailar Ella sabe si la beso lo que puede pasar El pantisito se le moja y eso no es normal Después de la disco nos vamos a push Calladito que ninguno se puede enterar